Esta es mi obsesión Desafascinas por el mundo que al hablar Aunque yo no te pueda escuchar Esta es mi grito al fin La voz que habita en mí La idea loca de que sí Quizás o no quise te perder Me quedo este dolor Te agito por dentro mi calor Pensando que así quizás tú volverás Pero con lástima que me está Nada se quedó Loca obsesión de hacerme el amor Matando los días a mi alrededor Fuimos uno No sé muy bien qué hacer Para volverte a ver Escribo versos en papel Estoy a punto de enloquecer ¿Cuál es mi destrucción? No queda más que esta canción Aun tu recuerdo vive en mí Aun tu lujuria vive en mí Y me quedo este dolor Te agito por dentro mi calor Pensando que así quizás tú volverás Por pena o por lástima Que no podías hacer Y me quedo esta canción En la nada se quedó Yo loco obsesión de hacerme el amor Matando los días a mi alrededor Cuando fui más o menos Cuando fui más o menos Cuando fui más o menos